Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este pequeño video. Nada menos y nada más. Estoy con el grupo... Conjunto Atardecer. Oye, ¿cómo te sientes por el día de hoy? De nuevamente aquí en el restaurante de las reinas. Van a estar en el escenario con... Este... A la clan musical. Imagínate, tanta gente a pesar de fin de mes y a pesar que estuvo lloviendo mucho, no dejaron de venir. Fíjate que siempre Florida nos recibe con lluvia, solazo, si no es lluvia es sol. Pero ahorita lo bueno es que siempre que vamos para acá nos toca mucho trabajo acá. El área de Florida nos toca 5 shows, 6 shows, 7 shows. Y es lo bueno de acá. Y la gente de acá está muy prendida. Siempre está muy prendida. Está lleno, hay gente. Y lo bueno es que les gusta el movimiento duranguense. Y todos nos unimos. Todos los latinos, cubanos, mexicanos, de Salvador y todos lados, todos los latinos. Nos juntamos, es lo bueno de acá de Florida. ¿Alguna palabra para ellos de agradecimiento que estuvieron aquí? Un saludo muy cordial a toda la gente por ahí que se dio la vuelta disco, toda la raza de guerrero. Gracias por venir. Aunque esté lloviendo, que esté relampagueando, pero se dejó venir la raza, Diego. Mira, la música está pasando frontera. Incluso hay un americano con nosotros aquí porque le gusta el ambiente, le gusta el corrido de los hispanos también. Así es, oiga. Lo bueno es que toda la gente de todos lados nos sigue, oiga, de Estados Unidos, México, Honduras, El Salvador, saludazo cordiales para toda la gente. Eso, gracias. La portada aquí, voy a seguir con la entrevista con aquellos. Así que voy a estar entrevistando a uno de aquellos. Hay muchas personas que están sacando fotos, muchos están haciendo fila, pues nada menos, nada más. En un momento van a cantar. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Otra vez aquí en el restaurante La Reina, conjunto a tal vez ser mucha gente, mucha alegría, mucho baile, de nuevo aquí en La Reina. Contentísimo, viejo, contentísimo. Estar nuevamente por acá en La Reina, de Orlando, de sus jóvenes de conjunto, agradeceros y agradecidos por el público que siempre viene a apoyar por acá. A pesar de las lluvias y todo eso, la gente decidió venir a ver a ustedes. Qué bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, que se dio una refrescada para que se aplacara un poquito el calor, pero aquí estamos contentísimos y pues nos vemos pronto por acá, si Dios lo permita. ¿A dónde van a seguir después de esto? Ah, pues seguimos la gira por todo Estados Unidos con el Durango Feds. Vamos para Las Vegas, vamos para Los Ángeles, vamos para Texas, vamos para Nuevo México. Así es que mucho trabajo, bendito Dios. Eso, así que algunos agradecimientos para la gente que está aquí, en especial Las Reinas, porque este es el restaurante número uno aquí en el sur de La Florida. Para toda la gente de La Reina, le damos un saludo por acá a toda la gerencia, gracias por aceptar la música, y por juntar a todos los paisanos de México, Centro y Sudamérica. Gracias. Eso, gracias a ustedes. Así que Dios me lo bendiga, hoy, mañana y siempre, y seguimos con el video.